Vancouver es conocida por ser una de las ciudades más caras para vivir en todo el mundo y en este vídeo lo llevaremos a conocer los diferentes vecindarios de Vancouver y cuánto cuesta vivir en cada uno de ellos bienvenidos a My Canada Guy mi nombre es Luis y yo Ale y en este vídeo lo llevaremos con nosotros a conocer los principales vecindarios de downtown Vancouver y sus alrededores más cercanos que son Mount Pleasant, Falls Creek y Kitsilano también les hablaremos un poco de sus características y cuánto cuesta en promedio rentar un apartamento de una habitación en esta área vamos a iniciar nuestro viaje en downtown Vancouver pero como downtown es muy grande lo hemos dividido en cuatro diferentes zonas las cuales son Cold Harbor, West End, Yelltown y Downtown East Side Cold Harbor es un vecindario ubicado al noroeste de downtown su arquitectura son en su mayoría edificios de altura o high-rise como le dicen aquí y en su mayoría son edificios de apartamentos y condominios de locales y condominios de locales Cold Harbor es conocida por su puerto su vista a las montañas y su cercanía con Stanley Park definitivamente es una de mis zonas favoritas aquí en downtown ya que tienes un poco de todo a tu alrededor tienes restaurantes tienes bares tienes hoteles tienes el Seawook y también tienes muchos parques en esta área también se encuentra canada place que es este edificio que ven aquí atrás y también el convention center los dos son de los lugares más turísticos aquí en vancouver sus edificios son relativamente nuevos pero es una de las zonas más caras para vivir en vancouver alquilar un apartamento de una habitación en esta zona cuesta alrededor de 2 mil 400 dólares mensuales cabe mencionar que estos son precios promedios pueden encontrar cosas más baratas y definitivamente van a encontrar cosas muchísimo más caras si nos vamos al otro costado llegamos a West End West End es muy conocida por sus restaurantes por sus cafés y por sus playas de hecho ahorita me encuentro en una playa que se llama English Bay que es famosa porque durante el verano los turistas y locales vienen aquí a disfrutar del sol y a disfrutar de unos hermosos atardeceres esta zona es perfecta para aquellos que quieren vivir en downtown pero también quieren estar cerca de las playas sus edificios varían entre altos y bajos pero en su mayoría son edificios viejos pero tiene la ventaja de estar a unos cuantos pasos de la playa rentar un apartamento de una habitación en esta zona tiene un precio de 1.800 dólares mensuales es una combinación de edificios de apartamento oficinas y comercio como boutiques bares y restaurantes en esta zona hay mucha arquitectura moderna y edificios con formas interesantes Yowtown es una de las áreas que también está cerca de la costa pero a diferencia de West End este no tiene acceso a las playas sino que sólo tiene el seawalk su principal atractivo son los parques, restaurantes y la vista urbana rentar un apartamento de una habitación en esta zona anda rondando los 2.200 dólares mensuales Pasando al área de Gastown que es muy conocida por sus restaurantes bares tiendas de souvenirs y el famoso Steam Clock entramos al área de Downtown Eastside Este es el área más barata de todo Downtown y rentar un apartamento en esta zona cuesta aproximadamente 1.600 dólares mensuales Downtown Eastside es un área deteriorada y lastimosamente desconocida por tener muchos problemas sociales como un alto índice de abuso de drogas mucha gente en esta área de hecho vive en las calles y solo que aquí se le llaman homeless también hay mucha pobreza crimen y prostitución creo que cualquier persona que vive aquí en Vancouver va a estar de acuerdo en que esta no es la mejor área para vivir y de ser posible creo que es mejor evitarlo pero es importante mencionárselas a ustedes en este vídeo para que conozcan y sepan cómo son todas las áreas aquí en Vancouver Mount Pleasant esta zona está dividida en dos partes completamente diferentes al norte puedes encontrar una zona muy popular que está rodeada de parques restaurantes cafés y cervecerías donde puedes encontrar edificios de altura y una hermosa vista hacia Downtown Vancouver también en esta zona está el Science World que es un museo infantil muy conocido por su forma de esfera por el contrario el sur de este vecindario encuentras en su mayoría edificios bajo o de media altura es uno de los vecindarios un poco viejos de Vancouver y consiste en varias residencias y bodegas un apartamento de una habitación en esa área anda rondando los 1.900 dólares ahora nos encontramos en Falls Creek en esta área se pueden ver pocos edificios de altura frente al Inlet prácticamente tenemos Stone Houses y en ejes principales se pueden encontrar edificios de media altura un apartamento en esta área anda costando alrededor de 1.900 dólares mensuales esta área es muy popular por ofrecer diversas actividades como kayaking, wear taxis, paddling y renta de botes cerca de esta zona se encuentra la isla de Grandview que también es un lugar bastante turístico ya que tiene muchos restaurantes, cervecerías, cafés y mercados y eso brinda un ambiente dinámico y familiar a la zona Kitsilano es una combinación de residencias, algunos edificios de apartamentos y diversos comercios como restaurantes, cafeterías y bares los edificios son en su mayoría de baja altura o como le dicen aquí low-rise por lo que no da esa sensación de la gran ciudad la renta es un poco más barata comparada con áreas ubicadas más al centro de la ciudad Kitsilano es muy conocida por su hermosa playa, muchas familias viven en esta área porque es en su mayoría residencial también muchos estudiantes deciden vivir acá porque se encuentra a 10 o 15 minutos de UBC University of British Columbia la distancia de Kitsilano a downtown es aproximadamente 15 minutos en carro o 25 minutos en bus mucha gente que trabaja en downtown pero que no quiere vivir en la ciudad se mudan a vecindarios como Kitsilano un apartamento de una habitación en esta área cuesta alrededor de 2 mil dólares mensuales ahora como resumen podemos ver en el mapa todas las zonas que visitamos en este vídeo y cuánto cuesta rentar un apartamento de una habitación en cada una de ellas eso es todo por ahora gracias por ver este vídeo recuerden compartir este vídeo si conocen a alguien que esté interesado en venir a Canadá o quiere conocer un poco más sobre cómo es la vida en Vancouver recuerden suscribirse a este canal y activar las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo